Bueno, bueno, bueno. Vámonos. Vaya moto, se ha pillado, ¿eh? Cuidado con la Sánchez, vamos. ¡Wow! Eh, ya la he caigado. Vale, ahí vamos. Vamos a ver cómo va ese, ¿no? Eh, eh, ¿qué es para aquí? ¡Dios! ¿Dónde es? Vale. Me ha matado. Oh, yo he ido a matar. Ahí. Eh, ¿pillar el punto? Qué bueno. ¿Y este punto dónde está ahora? Ah, yo creo que aquí lo que hay que hacer es un... No, por aquí no es. No tengo ni idea, tí. No tengo ni idea de dónde hay que ir. Ah, por aquí, mira, por aquí. Vale, vale, vale. Dios, me ha matado. Bueno, vámonos. Dios. Qué va, qué va. Qué va. Qué va. No estoy haciendo yo con la moto, eh. Vale. Por esto, ¿por dónde es? Creo que es por aquí, tío, pero... Vamos a ver. Pero si se mata. Claro, tío. A ver, esto es por aquí. Vale, señores. Vámonos. Yo no soy ustedes, pero creo que soy el... El crack. Decidlo, tío. Decidlo. Lo podéis decir. Vamos, vamos, vamos. Y ahora que por aquí... ¡Hostia! Perfecto. Sí... ¿Lo habéis pasado o qué, señores? Vamos, 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 vamos. Vamos. Voy para acá otra vez, para adentro. Ah, dos vueltas. Se me ha matado. Vamos a ver aquí qué hay que hacer. La Sofía de carrera, tío. Va a estar al punto, tío. Va a estar al punto, tío. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo? Eh, guarro. Esta cosa es el peor. Esta cosa es el peor. Sabéis que no, tío. Ya sabéis que no. Yo no soy así. Yo... Pero vamos, que yo he hecho la espiral esa, eh. La espiral es linda. Vale. La puta mierda de carrera, no pío. Uf. Pero esto, ese punto, ahora mira, es que... Vámonos. Vámonos. ¿Dónde está este punto, tío? Sí, hay que secar lo último, tío. Guay. ¿Dónde está ese punto? Vámonos. ¿A los vídeos crees que no me ha traído hoy? Mira, voy pa' la izquierda, Moe. Mira, ven, 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 mira. Una mierda, ven. Ya no juego. Se acarga. Mirad, tío, aquello. Vente pa' acá, rapidito. Vente pa' acá. Donde cojones está el punto. Es que no sé dónde está el punto, tío. Hola, soy Troy McClure. Vaya pa' acá. ¿Serán de otras películas como Los Mexicánicos o La Mateo Benjogur? ¡Sí, dime, hijito! ¡No! ¡No, tío! ¡Lo había hecho! ¡Lo había hecho! ¡Es por aquí! ¡Es por aquí, tío! ¡Es por aquí, tío! ¡Jajaja! ¡Japi! Mira, Api ir jugándola por ahí, tío ¡Jajaja! ¡Ven! Mira, Api, ven! ¡Es por aquí, tío! ¡Lo pillé, tío! ¡Vámonos! Bueno, vamos a ver dónde está el otro punto ¿Por aquí? ¡Ah! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Uy! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos! Ya lo has pegado, ché? ¡Vámonos! ¡Águm! ¡Vámonos! ¡Adiós! Veo como suena esa moto, ¿no? No me jodas que caigo fuera de la plataforma ¿He visto como este entonces? ¿He visto como se pilla? Se lo voy haciendo un poquito así y estamos ahí ¿He pillado o qué? ¿He pillado o qué? Sí, pero si pillas uno pilla al otro Así, mira, así, así, mira ¿Me pillé? Ve para atrás, Moy, y salta por la izquierda de la rampa Sí Vámonos Dio dos vueltas, hermano Vamos A ver dónde me quedé pillado antes, a ver si lo hago ahora rápido Yo he cogido por la izquierda He ido directo, vamos He salido recto Un poco de carrilla, sí Pero no hace falta tanto, eh ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Rolly! ¿Qué pasa? ¿Qué está haciendo? Yo no Yo no A ver señores, yo en verdad lo estoy haciendo bien, tío Yo es que no estoy haciendo nada mal Yo es que no estoy haciendo nada mal ¿Dónde está la que estoy viendo ya que iré? Hostia, qué guapo, tío, lo que acabo de hacer Hostia, qué guapo, tío, lo que acabo de hacer ¿El qué? Vámonos ¿El qué? ¿Desde abajo cómo? Pues yo no, pues yo por ahí no lo pillaba, eh No, cabrón Yo no lo pillaba por ahí Yo lo he hecho bien, vamos, bien Yo he hecho el salto por la izquierda que te he dicho Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Esto ya por aquí Por aquí Por aquí Y por aquí, eso es Vámonos 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 Vale, vale Ah, vale Esto era por ahí delante, pero Yo lo voy a hacer otra vez igual Bien Bien, y eso es señores Perfecto Bien 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 Bien